Es tiempo de celebrar, tiempo de reconocer La grandeza y el poder de su nombre Tiempo de restitución, tiempo de renovación Ha llegado el momento de volver Un sonido que anuncia aquí el año del Señor Un sonido para cantar y alma rescatar El año del Señor Tiempo de profetizar Y tiempo de declarar Multitudes correrán hacia tu altar Es tiempo de recibir y tiempo de compartir La riqueza y el poder de su palabra Un sonido que anuncia aquí el año del Señor Un sonido para cantar y alma rescatar Un sonido que revele tu gloria a toda mi ciudad Un sonido para cambiar y transformar Corazones a Dios Declaramos nuevos tiempos para tu casa Nuevos tiempos para tu familia Nuevos tiempos para glorificar El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús